Y también en El Salvador, el Tribunal Supremo de Elecciones retoma el escrutinio final de votos que había sido recientemente suspendido por razones de logística. En El Salvador está por concluir el reconteo de los votos de las elecciones legislativas y municipales del pasado 4 de marzo, proceso que se vio interrumpido a petición del sindicato, quien alegó agotamiento en el personal de la institución que venía trabajando sin parar para corroborar los resultados y resolver algunas irregularidades denunciadas. El Tribunal Supremo de Elecciones de El Salvador tiene pendiente también el escrutinio de votos para diputados de un departamento y se espera que en las próximas horas defina su veredicto sobre la solicitud de repetir las elecciones del alcalde de San Miguel, donde partidos de oposición rechazan el triunfo del candidato del partido de gobierno.